Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión los voy a invitar a participar de un mega sorteo que tenemos la próxima semana desde Los Ángeles, California, desde Disneyland. Sí, así como lo vayas. Si quieres saber, quédate en el canal. Y les cuento que son dos super premios. Uno con temática Disney y el otro con temática de Harry Potter. Así que todos a participar. Además, si llego a los mil suscriptores antes de que finalice mi viaje, voy a estar haciendo un tercer sorteo con un super super mega premio celebrando a esos mil suscriptores. Así que sin más, sigan con el video para que se den cuenta de cómo participar. Para participar deben de compartir este video, estar suscritos o suscritas al canal. En la parte de abajo de los comentarios deben dejar una captura de pantalla en donde me demuestren que están suscritos o suscritas al canal. De esa manera y etiquetando a dos amigos, compartiendo este video en sus redes sociales, simplemente están participando. Esta formación es completamente válida solamente para la gente de Costa Rica. Así que a estar muy atentos para los dos días que voy a hacer los sorteos. En este caso voy a hacer un sorteo en vivo desde Disneyland, frente al castillo de Disneyland. Y el otro sorteo lo voy a hacer en sorpresa. Así que espero que estén atentos al canal. Si les ha gustado este video recuerden suscribirse, recuerden compartirlo. Muchas gracias por todos los likes, por todo el apoyo. Y espero que tengan mucha, mucha suerte. Así que a participar.